Ciertamente es triste, doloroso, que el Papa, pues en esa expresión coloquial, en un comunicado privado, haya dicho que cuidado con mexicanizarse. En realidad, pues un tiempo eso decíamos nosotros mismos, no hay que colombianizarnos. ¿Qué sentirían los colombianos? A nosotros hoy nos duele, pero yo siento que es como la medicina amarga, es como el bisturí, que es necesario, aunque duela, pues aplicar para extirpar un verdadero tumor que tenemos, que es la corrupción, que es la criminalidad, que es una cultura anti-humana, una incultura diría yo. Ojalá que todos nos esforcemos por dignificar a nuestra patria, por recuperar el prestigio que en un tiempo México tuvo ante el mundo.